Música Realmente estamos trayendo la tecnología de primer mundo a México, a Querétaro es la primera pantalla en América Latina 3D Naked Eye y también la pantalla que mide aproximadamente 37 metros de largo, 10 metros de alto y lo que nos va a ayudar pues a que tenga una visibilidad para todas las exposiciones y demás Música 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 Música